Hoy vamos a ver, como les decía, lo que es un wiki. Y en particular vamos a estar viendo casi todo sobre Wikipedia, porque es el wiki más conocido en Argentina, en todo el mundo, y el que tiene más cantidad de colaboradores. Pero en realidad la lógica del wiki no es solo Wikipedia, sino que hay miles de enciclopedias de este tipo, y es una lógica de programación particular y de uso de la información particular. Quienes escriben la información y los contenidos que hay en una enciclopedia de wiki, con un motor de wiki, son los propios usuarios. Y que no se escribe una vez y para siempre, sino que se puede ir editando y modificando, y agregando y perfeccionando la persona que lo hizo la primera vez, o cualquier otra persona que sea usuario y que ingrese a editar un wiki. Wikipedia es una enciclopedia. Ahí dice mundial, libre y gratuita. Cuando nosotros entremos a Wikipedia, seguramente si muchos otros ya lo vieron, van a ver esta primera pantalla, donde están todas las principales páginas de Wikipedia del mundo. Hay en idiomas impensados, incluso en Esperanto. Solamente en español hay 340.740 términos en Wikipedia. La filosofía que sustenta el uso de los wikis tiene que ver precisamente con la construcción del conocimiento. ¿Qué vendría a ser esto? Que el conocimiento no está dado y no es estático, sino que lo que nosotros conocemos hoy, muchas personas a lo largo de la historia lo fueron pensando y modificando, y que siempre se puede ir progresando en ese conocimiento. Y que esa construcción del conocimiento también es social, no es individual. Con esa concepción de la construcción del conocimiento, es que se empiezan a desarrollar este tipo de herramientas para poder crear un registro de ese conocimiento. El término Wikipedia se construye de otros dos. Wiki proviene del hawaiano wiki, wiki, que quiere decir rápido. Wikipedia, que es de paidea, que es el término educación en griego clásico. La gente que participa en Wikipedia se llaman wikipedistas ellos mismos, es como una comunidad que se llena de entorno a la enciclopedia, y hay como moderadores de esa comunidad que los llaman bibliotecarios. Y esos bibliotecarios son elegidos por votación, pero nunca es restrictiva. Cualquiera que puede participar, ingresa y participa. Como motor de funcionamiento de lo que se programa, está relacionado con lo que es el software libre. Muchas veces es gratis o muy económico. Y aparte tienen una característica que es que tienen código abierto. Eso es una característica para los programadores, no para nosotros, pero ese código abierto permite que el programador vea el código, vea cómo está construido y lo pueda modificar. Le pueda hacer mejoras o agregarle cosas. A diferencia de otras enciclopedias, es de acceso libre y gratuito, ya que es un contenido abierto, publicado bajo una licencia no restrictiva, que permite su copia, distribución y modificación. Legalmente, lo que son los derechos de autor, con este tipo de herramientas, dieron un giro. Hay diversas formas de colaborar. Además de crear o ampliar artículos, se pueden aplicar las convenciones de estilo establecidas, aquellos artículos que no las tengas, clasificarlos por materias, corregir faltas ortográficas y retirar textos con copia. La gente que participa en Wiki está muy interesada en lo que es la construcción del conocimiento y la distribución del conocimiento. Que la mayoría de la gente tenga posibilidad de acceder al conocimiento. Cuando acá dice las convenciones de estilo, son, por ejemplo, hay convenciones de cómo se ponen los subtítulos, las negritas, cuándo se pone un hipervínculo y ese tipo de cosas, que uno también puede ir colaborando. Y retirar textos con copyright es precisamente textos con derechos de autor. ¿Qué implica un contenido abierto? Tanto para lo que es la programación, como para qué es el contenido, el conocimiento, la información que uno puede volcar en Wikipedia. Es un concepto heredero de la filosofía del copyleft. Copyright, que son los derechos, ya sean de autor o intelectuales, tiene que ver con derecha. La copia, copyleft, como lo contrario, left es izquierdo. Estas son las figuras legales que fueron surgiendo a medida que surgieron estas tecnologías y estas posibilidades. Hubo que encontrar figuras legales, como antes era la propiedad intelectual, para cubrir estos casos. Corregir o crear contenidos implica participación activa de quien realiza la acción. En contextos educativos, actividades de este tipo pueden ser muy positivas para generar aprendizajes significativos. Todos somos depositarios del saber y podemos trabajar con información y editar contenidos. Esta es la filosofía que tiene este tipo de herramientas y es una de las bases filosóficas también que tiene la educación, cuando se habla de educación en un sentido amplio y democrático. Una crítica muy importante es en cuanto a la exactitud, la fiabilidad de los contenidos y los detalles erróneos que son difíciles de detectar. Y otro, el vandalismo o modificaciones inapropiadas o ofensivas representan una amenaza constante que se incrementa en proporción al crecimiento exponencial de Wikipedia. Entonces, estas críticas, desde, por ejemplo, la Fundación Wikipedia, tienen estrategias de contención y de tratar de evitar que pasen estas cosas. En el 2006 salió, en el artículo de Wikipedia, donde habla de la noche de los lápices, decía que era una historia falaz inventada por organizaciones terroristas en la Argentina de esa época. En cuanto salió esto, creo que este artículo estuvo online, si yo no me equivoco, tres horas. Enseguido hubo gente que lo denunció y lo dieron de baja. No sabemos cómo fue que se detectó tan rápido. Podemos imaginar que es porque hay tanta gente navegando continuamente, digamos, hay tantos ojos mirando, que se detectó. Esto es un caso muy grave porque políticamente es grave, porque para la historia del país es grave. Si escribimos la palabra negrita en un Word, la seleccionamos y ponemos negrita, nos va a parecer así. Si yo en un wiki escribo la palabra negrita, selecciono el botón que es igual que el de Word, me va a parecer así. Van a aparecer estas tres comillas de cada lado. Cuando yo voy a la versión, digamos, final, lo veo negrita, pero cuando yo estoy escribiendo lo veo con estos códigos que van a ir apareciendo. Sobre Wikipedia, como les decía antes, hay más proyectos que tiene la Fundación Wiki. Un wiki diccionario, los commons, que son lo que te decía, las fotos, audios, videos, la gente sube. Wiki Libros, que es la digitalización de libros que tienen. El derecho de autor, cuando una obra pasa a tener más de 70 años, si no me equivoco, los derechos de autor se liberan porque se considera que esa propiedad no es más de una persona, sino que es de la humanidad. Wikiversidad es una universidad hecha por los propios wikipedistas. Hay otro wiki que se llama Gleducar. Gleducar es un sitio que tiene dos wikis, pero que está destinado sobre todo a la comunidad educativa. Si nosotros no estamos de acuerdo con algún concepto o con alguna idea que esté expresada en el artículo, podemos iniciar una discusión. También podemos ver el historial. Si yo quiero ver las versiones anteriores, hago clic y la veo. Si yo quiero poner negrita en la palabra tecnología, la selecciono. La B es de bold, que es negrita en inglés. Hago clic y ya tengo una negrita.